Acabamos de dejar la maleta, ya hemos ido muy pronto, pero creemos que sí, que nos podemos sentar ya. A ver si nos colan. Así ganamos tiempo para ver muchas cosas. Vamos a aprender un nuevo crucero. Sabéis que yo no soy muy de cruceros, pero este se trata de uno muy especial porque es el crucero más grande del mundo. Es de la compañía Royal Caribbean, se trata del Symphony of the Seas, en el cual caben así como 6.500 pasajeros y 2.500 pasajeros. Entre todas seremos unas 9.000 personas en un casto así de grande. Y además, como están pidiendo tantas cosas que no tiene otros barcos, vamos a comprobar si de verdad nos mola, vale la pena. Y sobre todo comprobar en persona todo lo que ya hemos visto en fotos, vídeos, etc. Se puede hacer el chequeo online, lo debéis hacer, así la cola es más rápida, organizada. Ha sido todo muy fluido, el acceso, el control, la seguridad. Y ahora hay aquí un montón de taquillas que ya para hacerle registro y vamos a entrar. Así que empezamos ya con nuestro crucero por el Mediterráneo. ¡Venga! ¡Symphony! El check-in ya realizado, tenemos ya las tarjetas. Más o menos los tenemos. Vamos ya a entrar al barquito, vamos a entrar. ¡Ya, ya, por fin! ¡Hola, señoras y señores! ¡Bienvenidos a una foto de aquí! ¡Sí, por supuesto! Ok, ¿me tengo el viaje de la foto aquí? Va todo muy rápido, con lucidio. ¡Contentísimo! Ya estamos dentro, ya. Se pasa un montón de controles de seguridad, pero va rápido. Nada más de entrar, pues estamos ya en el Royal Promenade. Y es que ahora aquí muy pintoresco y, bueno, la verdad es que son muy amables. Nos han recibido mucha alegría. Sí, la verdad que sí. Muy bien. Así que, bueno, como hasta la una no tenemos el camarote preparado, ahora vamos a dar una vuelta y empezar a dar el barco. Porque esto es muy grande, igual nos perdemos. O sea, hay que familiarizarse. Hay una app muy útil, y también hay folletos, así que con eso nos vamos a orientar. Para empezar, vale. Bueno, empezamos. Empieza ya el crucero. Por fin ya. Symphony Clocha en el Symphony of the Seas.